No te quiero que yo voy tratando de encontrar Alguien que me siente, que me intrigue su amor de verdad Por llamar a ser viviente, pero siempre me patece Que me patece, que me patece, pero siempre me acabe con ese ilusivo Por eso quiero ser Si estás metiéndolo, si me patece, que me patece Que me intrigue su amor, que me intrigue su amor Quiero que tu venga el corazón, pues no hay un peligro de silencio Que me intrigue su amor Quiero mirarla, quiero el mal de enamorar, quiero escribirlo y gozar Esa vuelta ni otra desilusión, por eso quiero ser Si esto me enteré, lo que me parece a querer Si esto me enteré, lo que me parece a querer Si esto me enteré, lo que me parece a querer Si esto me enteré, lo que me parece a querer Tienes que ir en mi corazón, pues aguantaría otra desilusión Quien será la que me des amor, quien será la que me va a mirar Tienes que ir en mi corazón, pues aguantaría otra desilusión Tienes que ir en mi corazón, pues aguantaría otra desilusión Tienes que ir en mi corazón, pues aguantaría otra desilusión